Venga Alguien con tu cara linda y tu personalidad Que le guste el cine y los libros que lees tu Que sea independiente y tan inteligente como tu Que sea franca y que su pelo huela a tu shampoo Pues si no puedo estar contigo quiero estar con alguien como tu Quieras, no podrás detenerme y querer No será que tienes a una amiga por ahí Que pudieras presentarme y sea perfecta para mi Que me hable de ciencia y que disfrute ir a acampar Que en lugar de andar en coche ya prefiera caminar Que quiero ir en bici de Tanzania a Kathmandú Pues si no puedo estar contigo quiero estar con alguien como tu Tú jamás me querrás Buscaré Alguien más Que su sueño sea ganar el Nobel de la Paz Que no coma carne pues conozca bien lo que hay detrás Que sea deportista y que le encante cocinar Que siempre le sobre tiempo para salir a bailar Que sea un activista con sentido del humor Que le excite desnudarse frente del ventilador Que le encante el arte y los guaraches de bambú Pues si no puedo estar contigo quiero estar con alguien como tu Música Si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú Si no puedo estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo